Bueno, miren, en este ejercicio tenemos una transformación definida matricialmente por esto y me piden que calcule el resultado de la composición de esa transformación con sí mismo para determinados valores, para determinados vectores. Lo que yo voy a hacer es calcular la expresión de esta composición T compuesta en T, o T de T, o T o T. ¿Se acuerdan cuando tenían G compuesta en F, que esto era F de G de X? ¿Cómo leíamos esto en análisis 1? Lo leíamos como foco, como si esto fuese una O, en realidad es composición. Vamos a hablar de T o T sin miedo a hacer, o a decir, barbaridades. ¿Está? A ver. Primero voy a buscar la expresión de T a partir de esto, modificando fila por columna y me va a quedar que la transformada X1, X2, X3, hago ese producto y lo pongo horizontal. La primera fila por la columna es 0 por X1, 2 por X2, menos X3. Esa es la primer componente, ¿ven? 0 por este, 2 por este, menos 1 por este. La segunda es 0 por X1, 0 por X2 y menos 1 por X3. Y la tercera es 0 por cada uno de aquellos, 0. Esa es la expresión. Ahora, cuando yo haga T de T, o T compuesta en T, de X1, X2, X3, esto va a ser T del resultado de T. Voy a aplicar esta expresión a sí misma. Esto va a ser X1, esto va a ser X2 y esto es X3. ¿Cómo me queda esto? Bueno, fíjense, la primer componente, me lo dice acá, es dos veces la segunda, o sea, 2 por menos X3, menos la tercera, que es 0. La segunda componente, es directamente menos la tercera, o sea, menos 0, 0. Y la tercera es 0. O sea que me queda esto. Menos 2X3, 0 y 0. Si acá se marean y se confunden, no se preocupen. Cualquiera se marea y se confunde usando las mismas letras acá. Si lo ven con cuidado, no dice nada de otro mundo. Yo apliqué esta regla, pero considerando que X1, X2 y X3 son estas expresiones. ¿Qué otra forma hubiera tenido de hacer esto? Bueno, miren, lo voy a hacer acá, a un costado, y tengo que llegar a este mismo resultado. Yo tengo que el transformador de X1, X2, X3 es la matriz 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, menos 1, menos 1, 0, por X1, X2, X3. Si yo a esto, que es un vector, lo pre-multiplico, voy a tener, supongamos que esto lo tomo como un vector, voy a tener 0, 0, 0, 2, 0, 0, menos 1, menos 1, 0, por T de X1, X2, X3. Entonces, voy a tener la expresión esta, quiere decir que me va a quedar 0, 0, 0, pre-multiplico en ambos miembros, 2, 0, 0, menos 1, menos 1, 0, multiplicado por sí misma. Todo eso por X1, X2, X3. Esto sería la expresión matricial de la composición. Lo que necesito hacer ahora es este producto. ¿Qué me queda? Esta fila por esta columna, 0, 0 por 0, 2 por 0, y menos 1 por 0, 0. Esta fila por esta columna, 0 por 2, 2 por 0, 1 por 0, 0. Esta fila por esta columna, 0, menos 2, y 0. Ahora, esta fila por esta columna, 0, 0, y 0. Esta fila por esta columna, 0, 0, 0. Esta fila por esta columna me da también 0. Y ahora, esta fila por cualquiera de estas columnas me da 0. Fíjense que esto es mucho más cómodo y seguro que andar haciendo esto de componer una dentro de otra. Pero cada uno lo hace como le sale, como lo ve. Las dos están bien. Si yo hago este producto, al multiplicar la primera fila por la columna obtengo 0 por X1, 0 por X2, menos 2X3. Esta fila por esta columna es 0. Ya la estoy rectificando, poniendo el resultado. Y todos estos 0, por esto es 0. Fíjense que obtuve el mismo resultado. Quiere decir que acá no me equivoqué. O si me equivoqué, me equivoqué en ambos lados, siendo dos métodos diferentes. Pero está bien, esa es la expresión. Bueno, y ahora que me piden. No me pedía la expresión, pero me va a venir bien. Me piden la composición de esto. El TOT de 3, 0, 0 va a ser meter acá el valor de X3, que es 0, 2 por 0, 0, 0 y 0. Medio pavote, 0, 0, 0. Ya está. Este es el resultado de lo que me pido. ¿No lo podría haber hecho en etapas? Sí, también. Podría haber hecho el transformado de 3, 0, 0. Miren. El transformado de 3, 0, 0. ¿Qué es el transformado de 3, 0, 0? 3 es X1, acá no aparece. Estas dos son 0, me queda. 0 menos 0, 0. 0 y 0. Y ahora el transformado del transformado de 3, 0, 0, 0. Que sería el transformado de 0, 0, 0. Como es una transformación lineal, el transformado de nulo me da el nulo. Y estos dos coinciden. ¿Sí? O hecho con la expresión, o hecho paso a paso. Listo. Como yo ya tengo la expresión, voy a usar esa expresión. ¿Sí? A ver. T o T de 1 menos 2, 0. T o T de 1 menos 2, 0. Según mi expresión es, menos 2X3. X3 vale 0, chau. Desaparece esto, y estos dos son 0. Así que me queda. Ahí está el resultado. No aporta mucho. Y el otro. T o T de 0, 0, 1. Ah, esto sí da algo. X3 vale 1. Si yo pongo acá, menos 2 por 1, menos 2, 0 y 0. Ahí están los resultados. Si hacen estos pasos, es exactamente lo mismo. Bueno, hasta ahí con lo que me están pidiendo. Pueden verificarlo ustedes. Sí, haciéndolo así, paso tras paso, a ver si le dan. Yo creo que no me equivoque. Bueno, ahora me piden bases del núcleo, la base del núcleo, la base, o una base del núcleo, y una base de la imagen. ¿Sí? Muy bien. Yo sé que T o T es menos 2X3, 0, 0. Vamos a analizar el núcleo. El núcleo de T. Son los elementos, los vectores del conjunto de partida, y acá es R3, tal que transformados me dan en nulo. O sea que, me dice que menos 2X3 debe ser igual a 0. Y esta es la única ecuación. O sea que esto determina que X3 vale 0. Y X1 y X2, a esos, no digo nada ahí, no hay ninguna restricción. Entonces, en un genérico de R3, voy a sustituir estas ecuaciones. Voy a poner X1, X2 y 0. Descompongo X1 con los X1, y X2 con los X2, y me queda esto. Saco el escalar, acá, 1, 0, 0. El otro escalar, X2, 0, 1, 0. Y veo que el núcleo de la composición es el subespacio generado por estos dos. Que como son LI, son LI, forman una base. Esto es un conjunto de generadores y es una base, base del núcleo. De T o T. Bueno, ¿sí? Muy bien. La dimensión es 2. Más vale que la imagen ahora me dé dimensión 1. Si no, estoy violando el teorema de la dimensión. Bueno, vamos a hacer la imagen. Imagen de T o T. Tengo la matriz yo de esta composición. Yo la tenía. Es esta. Si yo veo que la matriz de T o T es 0, 0, 0, 0, 0, menos 2, 0, 0. La base, una base de la imagen, no una base, perdón, un conjunto de generadores. Entonces, la imagen de T de la transformación está formada por estos vectores puestos en columna. Si yo pongo 0, 0, 0 y menos 2, 0, 0. Esto es un conjunto de generadores, pero no es base. ¿Por qué no es base? Porque no es el I porque está el elemento, el vector nulo. Así que directamente lo saco. Y entonces digo que la base de la imagen de T o T es el conjunto menos 2, 0, 0. Y la dimensión es 1. Fíjense este detalle. T va de R3 en R3. ¿Sí? Yo voy de R3 a R3 y compongo y voy nuevamente a R3. El conjunto de partida tiene dimensión 3. La dimensión de la imagen, que es 1 más la dimensión del núcleo, tiene que ser igual a la dimensión del conjunto de partida. Si no me da, me estoy equivocado. No se está cumpliendo el teorema de la dimensión para la composición de transformaciones. La composición de transformaciones es otra transformación lineal. Tiene que cumplir con ese teorema. No se está cumpliendo el teorema. Gracias.